El campeonato era a nivel nacional e internacional y salió con el primer lugar, así que contenta y eso, toda la familia apoyando a la Agustina en el Folclas y esto sirve para los papás que tenemos niños especiales que sepan que los niños pueden hacer algo distinto saquémoslos, mostremos los niños así al mundo entero y no solo aquí en Chile, si ella se hizo conocida a través internacional así que, feliz con ella y decirle a los papás que todos pueden Esto demuestra que todos somos iguales podemos tener diferencias pero aquí, lo he dicho con todo el sentimiento que en ninguna parte del mundo nos sobra ni falta nadie menos en nuestra ciudad